Hola, mis estimados amigos y amigas, en esta oportunidad vamos a empezar con nuestra actividad de este mes que nos queda de este año, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a aprender hoy día pues a iniciar con un tema muy interesante, lo que es el Excel. Vamos a aprender a conocer los conceptos básicos esta semana y para la próxima semana ya empezamos a realizar los trabajos en sí, los ejercicios, las prácticas. Para ello, por favor, todos los que están lejitos. Quiero ver su empeño, quiero ver su esfuerzo, quiero ver sus ganas de aprender. No se trata de poder pues tener el material y no hacer nada. En cada actividad hay ejercicios, hay prácticas. Una forma de aprender es haciendo. Si usted no lo hace, usted no va a aprender nada. Pues hoy día, este, el día de ayer, el 30, hemos iniciado acá en nuestra comunidad de Ótica, pero, y finaliza nuestro trabajo el 23 de este mes, ¿no? De diciembre del presente año. Lo que vamos a aprender en esta semana, el objetivo es reconocer la interfaz y resolver problemas matemáticos aplicando herramientas ofimáticas, especialmente en el uso del Excel. También es aprender a configurar un libro electrónico y aplicar herramientas de datos para analizar información. Analizamos información para poder tomar decisiones. En esta semana, pues, vamos a tener, hoy día lunes, ¿no? O ayer, hemos tenido, pues, la introducción, conceptos básicos, conocer la interfaz de Excel 1, Excel 2 y Excel 3. Y el día miércoles tenemos el pegado especial, insertar nuevas filas y columnas, relleno rápido, operadores aritméticos y funciones y empezamos con una práctica. Asimismo, en la semana 2, tenemos lo que es ingreso de datos, llenar datos en una celda o rango, formato de celdas, fórmulas básicas, ingreso de datos y uso de botón de relleno. Finalmente, tenemos ingreso de datos usando el botón de relleno de listas automáticas. El día miércoles tenemos formatos parte 1, formatos 2 y tenemos full prácticas, ¿ya? En esa parte, ya ustedes saben que los martes y los jueves es retroalimentación. La retroalimentación se basa en lo que hemos hecho el lunes y miércoles y así sucesivamente. En la semana 3 tenemos lo que es función suma, promedio, máximo, mínimo, rangos, celdas absolutas y tenemos prácticas. También el día miércoles tenemos lo que es celdas relativas, crear una tabla de multiplicación de doble entrada y tenemos también un repaso de celdas absolutas y lo que es incremento de descuentos. Ahí como ustedes pueden ver. Acá en la semana 4 vamos a realizar funciones matemáticas y estadísticas. Función sumar sí, función promedio sí, contar sí y hay otras funciones que durante la actividad que vamos a desarrollar vamos a poder llevarlo, ¿ya? Y en la última semana tenemos práctica 1, práctica 2, práctica 3. En esa parte tenemos una práctica un poco más extensa y por favor necesito su empeño de cada uno. Yo sé que ustedes son muy buenos alumnos, son muy buenos estudiantes. También sé que todos tenemos trabajo y a veces no nos alcanza el tiempo. Todos estudiamos, pero hay que priorizar algunas actividades y también dosificar el tiempo, ¿ya? Nuestro tiempo hay que dosificarlo. Aquí de qué hora a qué hora vamos a comenzar tal actividad y a qué hora podemos realizar las actividades de Excel o de nuestro estudio, ¿ya? Entonces empezamos pues mis queridos amigos y amigas. Vamos a comenzar entonces a ver todo lo que concierne a nuestra actividad del día de hoy. Para ello pues vamos vamos a comenzar por acá, por favor, un ratito. Por acá vamos a ver. Listo. Listo. Entonces vamos a ver nuestra sesión 1, sesión 1 de la semana 1. Nuestra agenda del día de hoy, estimados amigos y amigas, es la introducción. Vamos a saber qué tenemos en la introducción. Vamos a aprender también a tener un concepto básico, un concepto básico de qué significa Excel. Además también vamos a conocer la interfaz de Excel 1, la interfaz de Excel 2 y 3. Y también tenemos una práctica, ¿ya? Una práctica dirigida. Más que nada práctica vamos a reconocer los diferentes tipos de herramientas que tiene el Excel, ¿ya? La parte básica, cómo está compuesto la hoja de cálculo o hoja electrónica. Electrónica que ya vamos a conocer. La competencia que tenemos el día de hoy es que nosotros seremos capaces de utilizar la hoja de cálculo Excel para seleccionar, organizar y procesar datos mediante la apropiación conceptual y la aplicación de comandos, fórmulas y funciones en la resolución de problemas. Muy bien. Entonces voy a ser breve, voy a ser rápido en esta parte. Tenemos una introducción. Así, por ejemplo, tenemos aquí una imagen. Así de simple vista podemos resumir que el Excel, pues, es una, es un programa, es una aplicación que forma parte de la compañía Microsoft. En Excel vamos a poder realizar este análisis de datos. Vamos a poder realizar o informar a la, digamos, cuando ustedes puedan trabajar en una compañía, en una institución. Ustedes pueden brindar una información en gráficos, por ejemplo, a su jefe. Y vamos a poder mostrar información sobre cierta información, lo que, lo que requiera el cliente o el usuario. Y aquí tenemos, pues, una, una breve introducción. Pues acá manifiesta que el Excel es una matriz que permite la manipulación de datos numéricos y alfanuméricos, que a través de fórmulas, operaciones matemáticas, etcétera, que está compuesta por un conjunto de filas y columnas. Y, pues, podemos ver, pues, que el Excel está compuesto, está formado por números y alfanuméricos. Cuando hablo de alfanuméricos, significa que es la combinación de números y letras. Y a través de ellos vamos a poder realizarlo con fórmulas, operaciones matemáticas. Y cuando hablamos de operaciones matemáticas, estamos hablando de funciones lógicas, que pronto vamos a conocer, ¿no? El Excel tiene tres componentes. El Excel tiene básico, tiene intermedio y tiene avanzado. Pero primero, lo que vamos a aprender es el básico. Básico de sencillo, un poco más avanzado, un poco más difícil, ¿ya? Entonces, pues, este, nuestro Excel se compone de filas y columnas. Bueno, ya ustedes ya conocen qué significa las filas y qué significa columnas. Entonces, ahí vamos a ver. Aquí también tenemos un concepto, lo que es una hoja electrónica. ¿Qué es, qué significa una hoja electrónica? Bueno, acá podemos ver un concepto, lo voy a leer. Son programas que permiten la manipulación de libros y hojas de cálculo. En el caso específico de Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacena datos, ¿no? Entonces, pues, acá podemos encontrar que el Excel es donde vamos a trabajar datos, donde vamos a almacenar datos. Esos datos se llaman información. Acuérdense, la información viene de la informática, viene de la palabra información, ¿ya? Información. Además, también tenemos cada libro puede contener varias hojas. Así es. Ya lo van a ver ustedes. ¿En qué consiste esto? ¿Ya? Se pueden organizar varios tipos de información relacionado en un único archivo. Así es, mis queridos, estimados amigos y amigas. Acá hay un video. Este material digital les voy a enviar y lo único que tienen que hacer ustedes para poder visualizar el video es copiando esto, ¿no? Hasta acá, lo que van a hacer. O si no, prefieren, hagan clic acá y automáticamente se va a abrir una hoja y pueden, este, visualizar el video. Bien, entonces, concepto básico. Ahí podemos ver qué es el Excel. Es un programa computacional diseñado por la compañía Microsoft. Es cierto, el Excel es un programa, pues, es un programa donde vamos a desarrollar, este, diferentes tipos de información para poder elaborar, pues, este, análisis de datos, ¿ya? Análisis de datos. Podemos realizar informaciones matemáticas, funciones lógicas, funciones estadísticas. Podemos realizar diferentes tipos de actividades o trabajos. En realidad, el Excel nos facilita la vida. Y ustedes van a entenderlo por qué, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el concepto. Vamos a ir avanzando. Acá. Entonces, su finalidad es la creación, modificación y manejo de hojas de cálculo. ¿Por qué dice creación? Porque si usted tiene datos de sus, digamos, de su cliente, de su usuario, o de, o en este caso, si usted es docente, de sus alumnos. Usted va a crear datos, usted va a crear archivos de sus alumnos. Si usted tiene una tienda, va a crear, este, archivos o documentos donde contenga, pues, información de su producto. En este caso, por ejemplo, si usted tiene una bebida, una, productos, por ejemplo, galletas, etc. Y podemos modificarlos también. Podemos modificar y podemos manejar hojas de cálculos. Ya podemos insertar números matemáticos. Por eso dice que su finalidad es la creación, modificación y manejo de hojas de cálculos, hojas electrónicas. Y aquí, uno de ellos, obviamente que son varias, pero he tratado de reducir en esta parte, las funciones del Excel, es el registro detallado de datos. Registro detallado de datos. Además, también podemos procesar textos. Ya podemos procesar textos, por ejemplo, nombre de nuestra, de nuestros comuneros, nombre de nuestros estudiantes, nombre de diferentes personas. Además, también podemos realizar cálculos con herramientas matemáticas y crear gráficas para presentar datos. Es indispensable para realizar trabajos de oficina. Cuando hablo de indispensable, significa es necesario, el Excel es necesario para realizar trabajos de oficina y no solamente de oficina, sino que si usted tiene su tienda, usted puede realizar trabajos de su tienda, ¿no? Por ejemplo, tengo cantidad de bebidas, Inca-Cola, Coca-Cola, Villacola, lo que, las bebidas, lo que he visto acá en las comunidades, en nuestra comunidad, siempre llevan, pues, Villacola, Inca-Cola, Coca-Cola, galletas, caramelos. Entonces, usted puede insertar esos datos en el Excel. También es una herramienta muy útil para todos los usuarios y clientes y se aplica en todos los campos para que ustedes vean que el Excel es, es, es útil, ¿no? Es importante para nosotros, los usuarios y los clientes. Cabe mencionar que usuario y clientes son diferentes. Los usuarios, podemos manejarlo, por ejemplo, en entidades públicas o en nuestra comunidad, eso es, en nuestra comunidad, por ejemplo, cuando una autoridad atiende a su comunero, esa persona que viene, ese comunero, se llama usuario. Y cuando usted tiene un, una bodega y esa persona va a su tienda, ese se llama cliente o también consumidor. Y el Excel, pues, podemos ver que también se aplica en todos los campos. Y también nos dice que a través o mediante las hojas de cálculo, el Excel permite, nos permite crear base de datos, ¿no? Ya lo expliqué arriba, podemos crear base de datos, podemos realizar inventarios, diseño de facturas y controlar la contabilidad de tu negocio, ¿ya? La contabilidad de tu negocio. Entonces, vamos a ir acá, conociendo la interfaz del Excel 1. Uno de ellos es que, el número 1, dice, ¿cómo vamos a ingresar en Excel? Yo sé que ustedes conocen, ya saben, pero vamos a pensar de que alguno de nuestros compañeros que no conocen, todavía le falta o no tiene laptop, quizás no conozcan cómo ingresar en Excel, por eso, pues, vamos a ir pensando en ello, siendo empático con nuestros compañeros que desconocen el uso del Excel. Entonces, vamos a ir en el, en, en esta parte. El número 1 para poder acceder al Excel es, es yendo pues acá, a ver, vamos a ir por acá. Bueno, esta es mi hoja, este es mi escritorio de mi pantalla. Lo, uno de los primeros, uno de los primeros pasos para poder ingresar en, en mi, en Excel, para utilizar el Excel, usted puede ingresar acá en inicio, botón inicio, se va a, se va a abrir esta, esta ventana, y usted va a deslizar esto y va a buscar la letra E, entonces, usted hace clic por acá y se va a abrir el Excel. A ver, vamos a ver, se abre el Excel, usted dice en blanco, libro en blanco. Ahora, si ustedes quieren utilizar estas, estas, este, herramientas más que ofrece Excel, claro, ustedes pueden utilizar estas plantillas, ¿no? Estos se llaman plantillas. Entonces, usted hace clic acá y ya está abierto, ya está abierto el, el Excel, ya está. Ese es el paso número 1 y también acá tenemos el paso número 2. A ver, a ver, vamos a ver por acá el paso número 2 para poder ingresar. El paso número 2 dice que tengo que realizar clic. Tengo que realizar clic, ¿dónde? Dice en la, en la tecla Windows, esto, ya en la tecla Windows, más la letra R. Cuando usted aprieta esto, estos símbolos que están aquí, va a salir esta ventanita, ya ve, va a salir esta ventanita. A ver, vamos a hacerlo si es cierto. Vamos a ver, de repente no es lo correcto, ya, no es lo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tenemos, lo que voy a hacer es apretar el símbolo de Windows y la R, ya, Windows y la R. Ahí está, se abre esta ventana y pongo la palabra Excel y simplemente le digo aceptar o si no, le das también Enter. Y va a salir lo mismo, entonces le doy aceptar y se abre la hoja de Excel. Ahí está, ¿no ve? Entonces ya ustedes, ya pueden trabajar. Ya, entonces vamos a regresar allá. ¿Por qué? No quiero cerrar esto. Vamos a regresar acá. Muy bien, ya hemos visto la, el paso 2. ¿Cómo podemos ingresar al Excel, a utilizar el Excel? El paso 3, el paso 3 es que, ahí está, el paso 3 es que el Excel, usted lo puede encontrar aquí, en el escritorio. Aquí está en el escritorio. Ahí está, en el escritorio, está acá. Ahí está. Listo, igual, se abre el Excel. El paso 4 no lo he puesto, pero vale la pena mencionarlo. Si es que no está ahí, no lo encuentras. Acá, cuando es Windows 10, o sea, cuando tu sistema operativo es Windows 10, lo único que vamos a hacer es a colocar o agregar la, o escribir la palabra Excel. Ahí está la palabra Excel. Ahí está. Entonces, igualmente, abre, ya está. Ya lo tienes, el Excel abierto. Excel abierto. O también, si es que no lo encuentras, si es que no lo encontramos, mis queridos amigos y amigas, lo que vamos a hacer es, acá en la barra de tareas, todo esto se llama barra de tareas. Entonces, ahí está, por ejemplo, esto se configura, ahí también lo puedes encontrar, el Excel. Ya, igualmente puedes ingresar, ya está. Entonces, vamos a ver nuestro, este, nuestro, nuestra sesión. Ahí está. Entonces, acá tenemos lo que es partes de la ventana del Excel. Entonces, podemos encontrar, pues, aquí en esta parte, barras de acceso rápido, cinta de opciones, todo esto, cinta de opciones, barra de título. Por ejemplo, podemos encontrar cuadro de nombres, botón seleccionar todo, encabezado de fila, botones para desplazamiento de etiquetas, la etiqueta mismo, barra de etiquetas, barra de fórmulas. Entonces, podemos encontrar, pues, encabezado de columnas, horario de desplazamiento horizontal, barra de desplazamiento horizontal, perdón, barra de estado, íconos de vista, el zoom y el de, barra de desplazamiento vertical. Entonces, va, voy a explicar acá, ya quiero quedarme un poco acá, por favor, quiero que me ponga mucha atención todos, por favor. Quiero que ponga atención para que usted conozca las, ahí está. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ir por acá. Listo. Ahí está. Entonces, tenemos acá el Excel. Lo que vamos a hacer acá, mis queridos, estimados, amigos y amigas, aquí en esta parte, esta parte, perdón, disculpa. Lo he cerrado. Disculpa, por favor. Ahorita ya. Por acá. Ahorita voy a abrirlo. No se preocupen. No se preocupen, por favor. Vamos a abrir el Excel. Listo. Entonces, continuamos. Tenemos aquí la hoja, la hoja de Excel. Aquí en esta parte, en esta parte, mis queridos amigos, en esta parte, por acá. En esta parte, por favor, ahorita, un momento. Quiero abrir una forma para que ustedes puedan visualizar mejor. Listo. Listo. Acá ya. Voy a abrir esto. Si no. Listo. No me gusta. Entonces, acá está. Muy bien, por acá. Quiero encontrar una flechita. Listo. Una flechita. Ya listo. Ahí. Entonces, en esta parte, en esta parte, mis queridos amigos. No me quiere hacer caso. Vamos a ir en esta parte, mis queridos amigos, en la parte superior de esta, en esta parte. ¿Ves? Eso se llama barra de acceso rápido. Usted, en esta parte, va a encontrar nuevo, abrir, guardar, enviar por correo, impresión, ortografía, etc. Esto, toda esta zona, toda esta zona se llama barra de acceso rápido. Barra de acceso rápido. Y toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte, ¿Ve? Toda esta parte, archivo, inicio, insertar, disposición, fórmula, datos, revisar, cinta de opciones. Toda esta parte se llama cinta de opciones. Y todo esto, inicio, archivo, inicio, insertar, disposición de página y todo. Los demás, usted lo puede llamar pestañas, comandos o herramientas. En esta parte, mis queridos amigos, acá, en esta parte, ¿Ve? Eso se llama, este, cuadro de nombres. Cuadro de nombres, en esta parte, ¿Ve? Cuadro de nombres. Y asimismo, voy a ver, punto fix. Este, vamos a ver, vamos a ver por acá. Quiero ver a veces que puede funcionar estas flechas. ¿Ya? A ver, por acá, mis queridos amigos, ahí está. Esto se llama, barra de selección. Vamos a seleccionar todo. No sé si es que se puede ver o si no. En esta parte también, a partir de acá, ¿Ve? Toda esta parte se llama, barra de funciones. Funciones, este, lo que es la tabla de funciones. Funciones de fórmulas, ¿No? Esto, podemos encontrar lo que es funciones. Esta parte, vamos a iniciar entonces. Podemos encontrar lo que es barra de fórmulas. Todo esto, todo esto, barra de funciones. Todo lo que dice fx, cuando usted hace click acá, en esta parte, se va a abrir esto. Se va a abrir esta ventana. Y aquí vamos a encontrar todas las fórmulas, o las funciones que podemos utilizar. Podemos encontrar el sí, la suma, promedio, hipervínculo, contar, max, seno, y todo lo demás. Pero por acá también puedes encontrar más. Cuando pones acá todos, y se va a abrir todas las funciones. Ahí tenemos, ¿Ya? Son temas muy interesantes. Y aquí barra de, de este, acá barra de qué. Estas son las barras de columnas. Acuérdense, por favor, lo que están paraditos, se llama columnas. Por favor, columnas. Y las columnas están compuestas de letras, de abecedario, ¿Ya? Abecedario. Las columnas. Y lo que están por acá, se llama filas. Filas, filas. ¿Ve? Estas son las filas. 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 Aquí, columnas. Eso es columnas. Columnas. Columna G de gato. Ahí está. Y esto, mis queridos amigos, eso se llama celdas. Estos son celdas. Estos son celdas. Ahí vamos a ver qué son celdas. ¿Ve? Podemos, podemos ir viendo. Estas son las celdas. Y todo esto, todo esto se llama conjunto de celdas. Todo esto, conjunto de celdas. Ahí vamos a ver, conjunto de celdas. Y aquí, aquí en esta parte, aquí en esta parte B, se llama etiquetas. Y aquí, esta parte B, en esta parte se llama, este, desplazamiento de etiqueta. Cuando usted hace acá, clic, más, 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 se va a abrir más hojas, más hojas. Y ahí se va a abrir acá la, la etiqueta de desplazamiento. Esta se llama etiqueta o nombre de hojas. Hojas de cálculo nuevo. Cuando quieres trabajar. ¿Ya? Sí. Entonces podemos encontrar, pues acá vamos a ir trabajando. Vamos a ir trabajando más. Y vamos a, en la parte 3, voy a explicar cómo vamos a cambiar estos nombres. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir aprendiendo. Todo esto se llama barra de estado. En esta parte, barra de estado. Y aquí, usted puede encontrar lo que es, este, vista. Vista normal. Diseño de página. Es una vista de diseño de página. ¿Ve? Cuando haces clic, ahí puedes encontrar cuántas páginas son. Y aquí también lo que es, vista previa, previa de salto de página. Ahí está. ¿Ya? Y este es el Zoom. ¿Por qué se dice Zoom? Bueno, el Zoom puedes, puedes aumentar o puedes reducir. Dependiendo de tu gusto. Dependiendo del trabajo. Por, de repente, en algún momento de tu vida, se hace así chiquito y de repente dices, wow, ahora, ¿qué hice? No te preocupes. Ándate en Zoom y lo agrandas, ¿no? Lo agrandas. Ya está. ¿Ya? O de repente también, en algún momento de tu vida, se hace así grandote. Quizás te puedes asustar. Ahora, ¿qué hice? Ahora sí me van a matar. No te preocupes, por favor. Puedes irte al Zoom. Ahí está. ¿Vas al Zoom? Listo. Y esto se llama barra de desplazamiento. Esto, barra de desplazamiento, este, de columna. Esta parte. Acá, vertical. Barra de desplazamiento, horizontal. ¿Ya? Barra de desplazamiento, horizontal. ¿Y cómo puedo desplazarme? Haciendo ahí, ¿no? De esta forma también puedes desplazarte. Y así, ¿ya? Bueno, vamos a ver nuestra sesión. A ver, ¿qué sigue? A ver, ¿qué sigue? Por favor, siempre hay que revisar nuestra sesión. Y ya les he explicado esta parte. Ahora dos. Bueno, ya hemos visto. Ahora, en la parte tres. Aquí quiero concentrarme, mis queridos amigos. Quiero concentrarme acá. Ahí está. Me parece bien. En esta parte, vamos a ir viendo en qué consiste. Bueno, voy a eliminar esto, ¿ya? Para que usted pueda entender. entender. Aquí, usted puede trabajar. Digamos, digamos que aquí, aquí pues este, acá dice hoja 1, pero usted puede darle nombre. Le puedes dar nombre. Por ejemplo, hace clic derecho en tu tecla, obviamente, en tu teclado, hace clic derecho, va a salir esta ventanita y acá dice cambiar nombre. Entonces, en esta parte, puedes ponerle, por ejemplo, empresa, ¿no? Un ejemplo, empresa. y quieres más datos. Ah, ya quiero una hoja más. Ahí, hace clic en ese más, en ese signo más. Entonces, también puedes cambiar nombre, clientes. ¿Quieres más? Ah, no, yo quiero, pues, yo quiero colocar nombres de mis comuneros, también pongo comuneros, ¿no? Y aquí, otro, no, yo quiero agregar, pues, mis alumnos, alumnos, y así usted puede tener hasta 50, 100 en una sola hoja, en una sola hoja, sin necesidad de poder tener, pues, cantidad de archivos. Usted puede tener una, un solo nombre, un solo archivo con varios datos, con varios, con varias hojas. ¿Qué más puedo hacer? Ah, puedo darle color. ¿Cómo? Igualmente, hace clic derecho y aquí le dices, este, colores pestañas, entonces, usted puede ponerle acá, un color verde, en este caso, yo voy a agregar verde y coloco acá, pues, este, rojo, digamos, mi color favorito, también otro de los colores favoritos que a mí me encanta es el color negrito. Ahí está, negrito, me encanta negrito, ya listo. Este, también puedo agregar otro color. Haz, ahí está. Ve, cuando haces clic por acá y ahí ves el color, ya, así, ustedes pueden ir trabajando. A ver, vamos a ver por acá, ya. ¿Ya? Entonces, pasa un año, dos años, de repente, ya no te gusta, entonces, lo eliminas. ¿Cómo lo vas a eliminar? De esta forma, haciendo clic derecho y aquí dice eliminar. ¿Ya? Eliminas y no hay ningún problema y obviamente que lo sigues, sigues utilizando. ¿Ya? Sigues utilizando acá. ¿Quieres agregar más? Agregas. Y cuando agregas más, más acá, se va, se va a abrir esto. Se abre, ¿no? Más, a ver, voy a hacer un intento, ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿Ya ves? Ocho. ¿Ya ves? Se abrió, ¿Ve? Se abrió, ¿Ve? Se abrió para acá, ¿Ve? Por eso se dice, barra de desplazamiento de etiqueta. Esto es, se llama etiqueta o también hojas. Hojas, ¿No? Hojas electrónicas, hojas de Excel. Entonces, ahí podemos ir trabajando. Eso es lo que hemos visto. A ver, ¿Qué dice nuestra sesión? Ya ustedes saben que por acá está, pues, la vista, vista normal, diseño de página, vista previa de salto de página y este es el zoom. Y por acá, por favor, acá, libro, este, nombre del archivo. Aquí si tú pones, por ejemplo, digamos, mis clientes, un ejemplo en el título, ya pues, ustedes pueden encontrar aquí el nombre. Ahora, ¿Cómo guardo mi archivo, este, Nilber? ¿Cómo lo guardo? Bueno, es igualito a Word, es igualito a PowerPoint. Lo único que usted tiene que hacer es ir en archivo, guardar como, y usted busca, pues, la carpeta donde vas a guardar. Acuérdate acá poner el nombre del archivo, si no, no vas a, no vas a saber dónde está ahora cómo se llama mi archivo. Acuérdate, por favor, y acá siempre donde dice tipo, acá tiene que decir libro de Excel y todos estos códigos. Y lo único que tienes que hacer es guardar, ¿ya? Entonces, en esa parte. A ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos? Tenemos algo importante también. Bien, acá tenemos atajos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos atajos? ¿Para qué? Para facilitarnos la vida, como dije, el Excel no debe ser difícil, debe facilitarnos la vida, ¿ya? Debe facilitarnos la vida. Y aquí, entonces, tenemos utilizar métodos abreviados. El Excel nos ofrece ahorrar mucho tiempo, ¿no? A la hora de desplazarnos en las hojas. Uno de ellos es, este, control más A. Vamos a, control más A nos da una posibilidad de mucho, mucho trabajo. Por ejemplo, acá, yo voy a hacer control más A, ¿ya? Control más A y se abre esta ventanita. ¿Ya? Se abre esta ventanita y, eh, tenemos, pues, este, infinidad de opciones lo que Excel te está diciendo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres empezar desde el inicio? ¿Quieres abrir una nueva hoja? ¿Quieres abrir un archivo que ya está realizado, está almacenado? ¿Quieres información? ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar una nueva hoja? ¿Quieres imprimir? ¿Qué quieres hacer? Eso te quiere decir. Y la siguiente, la siguiente es control más B. Bueno, yo voy a buscar acá, pues, yo voy a poner acá, este, una cierta información. Por ejemplo, acá pongo, pues, este, el nombre de algunos alumnos, ¿no? Por ejemplo, pues, pongo Ricardo, Ricardo, pongo, pues, Karina, pongo Rosaura, pongo Leticia, Leticia, pongo, este, Carolina, pongo Raquel, Hilder, ahí tenemos, Hilder, pongo, pues, aquí en Marcio, aquí más pongo, bueno, etcétera, etcétera, digamos, un ejemplo. Entonces, aquí, el teclado dice, control más B, control más B, o sea, control, control, más B, así, es, eso es lo que nos quiere decir, control más B, a ver, ¿qué va, qué va a pasar? Control más B, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? es aplastar el control más B, y se abre esta ventanita, se abre esta ventanita, y digamos que tienes miles de datos, digamos, 500, mil, no vas a ir buscando uno por uno, y lo único que tienes que hacer, digamos que lo está buscando a Hilder, entonces, pones acá la palabra Hilder, y le das buscar, buscar, y te das cuenta, te das cuenta que lo encontró, ahí está Hilder, lo encontró, ¿ve? Otra vez, quiero buscar, pues, ¿a quién? Busco a Karina, ya, entonces, busco a Karina, le doy Enter, ya está, ya lo encontró, eso, esa parte, ¿ah? ya lo encontró, entonces, el control más B, nos facilita a encontrar datos de alguna persona, de algún estudiante, de algún producto, de algún producto, para encontrarlo de manera rápida, porque imagínate, como vuelvo a repetir, si es que tienes mil datos, no vas a ir uno por uno, porque te demorarías un montón de horas, y lo que se quiere, es la capacidad, la capacidad de eficiencia, ¿no? La eficiencia es importante, la eficacia es rapidez, eso es lo que busca la gente, las compañías buscan gente rápida, ¿no? Lento, entonces, eso es lo que buscan ahora, las compañías, las instituciones, busca información rápida, entonces, usted va a conocer, usted va a dominar el Excel, y rápidamente, control V, ¿qué buscas? Ah, busco a tal persona, ah, no sé usted, al toque, control más B, ¿y cómo se llama tal persona? Se llama Carolina, ah, ya, pones, y ya lo encontraste, ¿no? Esa parte es importante. También tenemos lo que es, este, control más C, bueno, ya control más C, sabemos muy bien, control más C, sabemos muy bien, que es, ya hemos llevado el curso, el curso, o la unidad, o la unidad en Word, control, ¿no? Control, más C, C de casa, ahí está, C de casa, mira, control C, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? de la misma manera, pues no, de la misma manera, control C, lo que tengo que hacer es, por si acaso, por favor, seleccionar la información, seleccionas la información, se hace así, y control más C, y ves que parpadea, ves que, ah, como si, ahí, en ese cuadro, en ese recuadro, es como si, que hubiera, unas hormiguitas, ya, eso, ya lo copiaste, ahora, la siguiente, dice, para pegar, es control V, ya, para pegar, es control V, ahorita, ya, lo voy a colocar por acá, control V, ah, ¿cómo es eso? ah, fácil, pues, control más V, ahí está, control V, ¿ya vean? control V, ahí está, eso es, para pegar, este, datos, ya, control V, listo, ahí está, control V, además, también, control V, es para pegar, acuérdate, por favor, ¿qué hago? yo voy por acá, vean, lo voy a eliminar, listo, voy a eliminar todo, bueno, ¿qué hago? yo voy por acá, selecciono primero la información, control C, y control V por acá, control V, listo, ya está la información, listo, entonces, ya usted puede ir, trabajando, con los atajos, y también tenemos, lo que es cortar, ya, es lo mismo, cortar, cortar la información, o sea, pasarlo de un lugar a otro, voy a, voy a eliminar esto, muchachos, voy a eliminarlo, ahora, vamos a ir, control, control más, X, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con control más X? a ver, vamos a ver, control más X, ahí está, control más X, lo que voy a hacer, es, seleccionar, por favor, seleccione, control más X, se hace así también, y la diferencia de copiar, lo va a ver usted acá, y control V, eso es la diferencia, una vez más, selecciono, control X, y lo llevo por acá, y control V, acuérdate, control V, es, pegar la información que tú has copiado, ¿ya? Muy bien, la siguiente, el siguiente atajo es, este, guardar, ya sabes, una vez que ya has guardado, y control G, G de gato, ¿viste? Obviamente que es para guardar, la información que estás trabajando, control G, control G, guardas de manera automática, guardas, guardas la información que estás trabajando, también tenemos lo que es, este, imprimir, es importante, una vez que ya tienes la información ya finalizado, ya terminado, y quieres imprimir tu documento, o la información, entonces, control más P, P de Pepe, ¿ya? Control más, a ver, control G, control más G, es para guardar, y control, control más, este, P, P de Pepe, P de Pepita, ¿qué significa esto? Vamos a aprender a, imprimir nuestro documento, una vez que ya terminaste, entonces, control más P, se te va a abrir aquí, ya para imprimir, y acá tú tienes que buscar, la impresora, no, no mandes por mandar, no se manda por mandar, ah, ah, ya, yo hice ya, yo, yo sé ya, yo sé imprimir, ah, ya, yo voy a imprimir, ya, y te vas, y después está que esperas, esperas, y no pasa nada, o si no, también con control P, te vas, y esperas, y busca por acá, por favor, busca, que esté conectado, que esté conectado, que esté conectado, la impresora con tu, con tu laptop, con tu computadora, para que tú puedas trabajar, muy bien, y acá también es importante, la orientación, como lo quieres, de manera horizontal, vertical, aquí puedes decirle, si quieres varias copias, o menos, o quieres acá de 1 a 20, digamos, no, quieres imprimir tal información, acá propiedades de la impresora, ya, aquí también puedes configurar, página, márgenes, encabezado, wow, etcétera, etcétera, en la página, como lo quieres, al 100%, 70%, 60%, o 50%, eso es, en cuanto a la, control P, y este, control Z, acuérdense, control Z, por favor, a ver, por acá, vamos a ver, control Z, control Z, más Z, a ver, que sucede, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, control Z, listo, control Z, y para rehacer, o sea, para, para regresar nuevamente, a ver, por acá, ya, control, ahí está, bien, lo devolvió, digamos, digamos que aquí, ya lo, lo sacaste, no, esta información, control Z, bien, entonces, ahí, yo he escrito, control Z, y quiero, recuperar la información, control Y, ahí está, ahí está, ve, control Z, es, cuando tú has eliminado, y quieres recuperar la información, entonces, ahí está, ahora, control, perdón, control, más Y, a ver, que, que función tiene esto, ahí está, tenemos que control, ¿qué función tiene esto? Control, más Y, es rehacer, a ver, por acá, lo que voy a hacer, voy a hacer por acá, ve, vamos a intentar, control Y, ahí está, bien, ya está, eso es la información, bien, listo, ahí vas, vas trabajando, ya, a ver, por acá, voy a, por acá, ahí está, entonces, tú puedes ir trabajando con control Y, es para rehacer, para rehacer la información que tú ya tienes ahí, ya, está, listo, por acá, a ver, listo, ya, listo, 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 ahí, usted puede trabajar con control más Y, ahora, tenemos también control más, más, U, a ver, por acá, control más U, lo más importante, le voy a decir, ya ustedes saben lo que es el, este, no quiero marearlos con otros, con otros atajos, ya saben que es control más K, es cursiva, igual que en Word, control más N, es negrita, control más S, es subrayar, y control más T, es la tabla, no, es la tabla, a ver, control más T, a ver, vamos a ver, control más T, más T, a ver, qué sucede, qué es lo que sale, ahí está, sale esta tabla, ya es para crear datos, ya, posteriormente, en las sesiones siguientes, vamos a llevar también, cómo vamos a poder crear una tabla, ya, una tabla dinámica, y también tenemos acá, en cuanto a reemplazar, control más L, control más L, control, control, más L, L de Leila, control más L, mira lo que vas a hacer, digamos que a Marcio, Marcio, lo quiero cambiar por otro nombre, le quiero llamar Nelly, entonces yo pongo acá, reemplazar acá, ve, reemplazar, reemplazar todos o reemplazar, y ya está, a ver, Marcio no lo encuentra, dice acá, sí, como que no, tiene que encontrar, a ver, por acá, tiene que encontrar, un ratito por favor, Marcio, ahí está, Marcio, ahí está, a ver, vamos a ver, algo está sucediendo, un ratito por favor, por acá, voy a intentar con Ricardo, ¿ya? muy bien, Ricardo, Ricardo, reemplazo, ve por acá, por favor, acá está sucediendo algo, voy a ir acá, listo, voy a ir acá, en esta hoja, entonces, acá pongo Ricardo, Ricardo, y pongo Beatriz, entonces, yo quiero reemplazar, por Nelly, oye, Ricardo, por Nelly, ahí vamos a ver, uy, algo, a ver, por acá, sí, tiene que, ajá, reemplazar, ahí está, ahora sí, algo está sucediendo, con mi Excel, ya, con mi Excel, será por esto, pero sí funciona, ¿ya? sí funciona en esta parte, a ver, ya, listo, ¿ya ves? Listo, ya, ya se ha hecho, ¿ya? Te das cuenta que aquí delante, si estaba Ricardo, ahora ya no es Ricardo, ahora es Nelly, ¿ya? en esta parte, mira, uno, un ejemplo más, es que, control más L, voy a decir que, Beatriz, Beatriz, tiene que escribir tal, tal como está allá, lo voy a cambiar por Horacio, entonces, yo le digo, reemplazar, ya, por acá, listo, algo está sucediendo, con mi hojas, ya, con mi hojas, entonces, algo, Horacio, listo, listo, ahí está, ya ves, se ha hecho, ya ves, ya no se llama Beatriz, sino Horacio, ¿qué más? vamos a, vamos a ver, lo que es, este, eso, es nuevo, por ejemplo, tú ya no quieres trabajar en esta hoja, si no quieres una nueva hoja, lo único que tienes que hacer, es control U, control U, por acá, control U, control U, por acá, por favor, control U, por ejemplo, ya no quieres trabajar en esta hoja, y quieres trabajarlo en una hoja nueva, lo que tienes que hacer es control U, a ver por acá, control, a ver por acá, control más U, control más U, lo que vas a hacer, control más U, y se va a abrir una nueva hoja, ya ves, se abrió una nueva hoja, se abrió, una nueva hoja, vea, acá lo tengo, se abre una nueva hoja, ¿sí? En esta hoja, voy a trabajar, lo siguiente, ahora es, control más 1, control más 1, por favor, control más 1, a ver, vamos a ver, qué sucede, a ver, por favor, por acá chicos, control más 1, eh, 1, ahí, tenemos, control más 1, lo que vamos a ver, es lo siguiente, usted hace, digita, control más 1, se va a abrir esta ventana, formato de celdas, en este formato de celdas, por favor, ponga mucha atención, porque, vamos a trabajar bastante, con esta herramienta, digamos que, en un, en número, usted va a encontrar, en formato de celda, usted va a encontrar números, alineación, fuente, borde, relleno, el proteger, es para agregar, si quieres una clave, para proteger algún dato, ¿no? Si es que tú quieres hacerlo, si no, no, pero vamos a poner, mucha atención, en esta parte, en número, usted va a encontrar, categoría, número, general, número, moneda, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto especial, personalizado, digamos de que, aquí tengo, pues, a B, 50 mil, tengo acá, pues, 150 mil, un ejemplo, ¿no? Entonces, las indicaciones, te puedo decir, cambie estos datos, en moneda, dólares, entonces, ¿qué haces? Control más uno, y acá te vas, en moneda, y tú tienes que buscar, aquí, dólares, dólares, a ver por acá, entonces, tú buscas, dólares, ahí está, dólar, inglés, Estados Unidos, y como lo quieres, ahí está, ve, no lo he seleccionado, tienes que seleccionar, por favor, si no lo seleccionas, no va a aparecer, ahí está, entonces, busca, lo buscas, Estados Unidos, ahí, listo, ahí está, ves, ya tiene símbolo de dólar, entonces, por eso, es que tenemos que dominar, dominar esto, y así vas buscando, alineación, alineación, también vas a trabajarlo, a ver, yo lo voy a agregar acá, informática, informática, la palabra informática, y yo quiero que la palabra informática, esté, en 45 grados, en 45 grados, ¿cómo lo hago? pues, en alineación, ves acá, ah, ya, tú arrastras, y ahí está, lo tienes, ve, ya lo tienes, vistes, no quieres así, no, yo quiero más, yo quiero que sea vertical, entonces, lo llevas acá también, ajá, ahí está, ya tienes la información, ve, ahí está la información, entonces, ya puedes ir trabajando, particularmente, no me gusta, si está muy abierto, la fila, no me gusta en realidad, y lo que yo recomiendo, ya depende de cada uno, del gusto, lo que recomiendo es, seleccionas acá, una cierta cantidad, y te vas, y te vas igual, aquí, control más uno, y aquí dice, ajustar texto, y combinar celdas, ya, ajustar texto, y combinar celdas, vas acá, y te das cuenta, y te das cuenta, cómo ha quedado, ve, ya no está ese grandote, no está abierto, como de antes, entonces, ya puedes ir trabajando, ya, y este, y si no lo encuentras, no puedes, con control uno, por acá está, ve, aquí, ajustar texto, y por acá también, y ahí te dice, qué es lo que quieres hacer, combinar, y centrar, combinar horizontalmente, qué quieres realizar, ya, igual te va a funcionar, te va a funcionar lo mismo, control más cinco, dice, control más cinco, control más cinco, a ver, qué sucede, control más cinco, es tachado, a ver, vamos a intentar, control más cinco, la palabra, o los datos, se tacha, y cómo se sale de ahí, igual, control más cinco, sales, ya, eso creo que ha sido por hoy, hay más funciones, más funciones, y pues mis queridos, y estimados, amigos y amigas, eso ha sido por hoy día, esperando pues que, este material, que les estoy enviando, les sea útil, les sea útil, para, yo sé que le va a servir bastante, entonces, nos vemos, en otra oportunidad, Dios me los bendiga a todos, gracias. 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 Gracias.